Quiero lanciar que estamos muy contentos, estamos muy orgullosos como municipio nararino. Ayer ya, como todos pudimos presenciar, se efectuó la actuación de nuestro cantante nacional Américo y yo creo que fue una actuación con un brillo enorme, con una gran participación. Más de 10.000 personas se congregaron en el lugar de la calle Euselio Dillo y yo quisiera simplemente agradecer, en primer lugar, al público por el comportamiento ejemplar desde el punto de vista de la seguridad y cómo se comportó el público. Por primera vez tuvimos un evento de esta envergadura al aire libre, nos acompañó las condiciones climáticas, por cierto, y creo que el balance que estamos haciendo como municipalidad es un balance muy, muy positivo y simplemente lo que cabe en esta oportunidad es agradecer el grado de participación de nuestra comunidad y eso habla también del ánimo que hoy día está reinando en nuestra comunidad. Hoy día el ánimo que se respira en cada uno de los hogares de Puerto Naral es un ánimo de poder festejar en comunidad este cumpleaños, este centenario de Puerto Naral. Por eso que tengo palabras de agradecimiento en nombre del municipio por la forma de que nos apoyó con su grado de participación y el grado de comportamiento de nuestra comunidad. Valorar también que el show de este cantante nacional Américo también estuvo a la altura de lo que la gente esperaba. Y con todo y el acompañamiento también de las condiciones climáticas que yo agradezco a Dios que se haya acordado de Puerto Naral finalmente nos hace llegar a este balance que es un balance muy positivo y que la gente tuvo la posibilidad de presenciar un espectáculo de alta calidad y que por cierto se haya recordado la bendita de los natalinos como un lindo recuerdo al momento de estar celebrando nuestros 100 años de vida.